Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y esta vez vamos a hacer unos tornados Así que vamos a ir por el portal Y nos vamos a convertir en un tornado Y vamos a rezar con todo a nuestros pasos Y vamos a volvernos cada vez más grandes Y vamos a ser los más poderosos de este mundo Y alguien que ya es más grande que yo Y me quiere comer muchachos Pero no le vamos a dar el permiso No le vamos a dar la acción de decir Soy chiquitita y me vas a comer Porque la verdad es que no Porque ahora voy a agarrar esto Voy a crecer y voy a ser el tornado más grande de este mundo Así que vamos a agarrar esto Estamos agarrando también gente Estamos agarrando palmeras Y cada vez crecemos todavía más muchachos Millen, millen, como todos corren Todos tiemblan de mi poder Pero no importa Yo voy a rezar con todo lo que haya A mi paso muchachos Y cada vez vamos a ser más grandes Miren, ya tenemos un total de 600 de poder Y vamos a venir acá al bosque Porque quiero agarrar todos estos árboles Que me van a volver muy poderosa Bluey La más poderosa de todos los tornados Miren, miren, miren Como dejé al bosque sin árboles Y ese es el rey El rojo es el tornado más grande Que tiene 194.000 de puntos Nosotros ya tenemos Mil puntos chicos Así que vamos a rezar Con todo lo que haya Nuestros pasos Pero sin que nos agarre el rey muchachos Vamos a irnos rápidamente Acabamos de agarrarnos un mini tornado Que era alguien Acabamos de chocar con una caja No sé qué está pasando Pero vamos a agarrar Todo esto Vamos a agarrar También no sé si podemos llevarnos la cabaña No, todavía no podemos agarrar la cabaña Pero miren Voy a agarrar Todo esto de por aquí Y van a ver como poco a poco Esa cabaña Va a ser mía Y alguien se acaba de chocar a mi lado Y lo siento mucho Pero te maté Y te llevé Porque Bluey Va a ser el tornado Más grande del condado Y miren como me llevo la cabaña En 3, 2, 1 No, todavía no tengo Suficientemente poder Necesito todavía Un poco más Así que vamos a agarrar Con todos estos árboles Y después nuevamente Vamos a agarrar La cabaña Vamos a agarrar Todos estos árboles Con permiso Con permiso Bluey el tornado Más grande del mundo Se está haciendo presente En este preciso momento Vámonos Y ahora sí Ya podemos agarrar La cabaña Que nos va a dar Demasiado poder Muchachos Así que vamos a dirigirnos Hacia la otra cabaña Vámonos por aquí Perfecto Vámonos Primero por todo este lugar Y ahora vamos a agarrar Esta cabaña Más grande Miren como me la llevo Me llevé Dos cabañas Muchachos Eso significa que somos Demasiado Poderosas Para este mundo Vamos En el top 3 En este preciso momento Muchachos Ahí está el top 2 Que tranquilamente Podría matarme Así que vamos a tratar De evitar Su contacto Y el del primer puesto Mientras nosotros Simplemente Arrasamos Con toda esta zona Que no para De regenerarse Vamos a agarrar Todo esto Por aquí Ya somos capaces De agarrar Hasta edificios Y eso nos va a hacer Crecer todavía Muchísimo 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 Más A ver Creo que este Torno Sí Hasta este edificio Que es el más grande Podemos agarrar Muchachos Ya podemos Básicamente Arrasar Con toda La ciudad Y nos está haciendo Que nos volvamos Muy pero muy Muy grandes Todavía no pasamos Al segundo puesto Pero próximamente Vamos a pasar Al segundo Y al primero Obviamente no Porque el primero Todavía es demasiado Grande para nosotros Pero no se preocupe Porque nos llevamos A estos edificios Y eso hace Que estemos Muy cerca Del segundo lugar A ver Vámonos Agarramos Todo esto Perfecto Avanzamos Todo esto Por aquí Agarramos Todos los edificios Por aquí Muy bien Agarramos Esto Agarramos A este tornado No se si podemos Agarrar A nuestro vecino El tornadito Que tenemos Aquí al frente Estamos tratando De alcanzarlo Pero parece que no Que volvernos Más grandes También nos vuelve Más lento Es una desventaja Pero no pasa nada Nos alejamos De la ciudad Porque El primer puesto La verdad Es que se está acercando Y tratando de arrasar Con esa zona Y no queremos morir Después de haber Crecido Tanto muchachos No queremos morir Por allí El celeste Que veo Creo que es el segundo Puesto Se adueñaron Cada uno De la zona Y el primer puesto Muchachos Se está acercando Muy a Muy a mi Y eso No me está gustando Nada Así que vamos A irnos alejando De él Muy rápidamente Y del primer puesto Que también Se me está acercando Demasiado muchachos De hecho Me están acorralando Y no sé qué hacer Porque no sé cómo Voy a ir de esta zona Vámonos 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 Ya pillo Ya pillo Ya pillo Que no nos alcance Muchachos Porque si nos alcanzan Ellos Nos pueden Nos pueden Asesinar Así que vamos Vámonos Vamos a correr Vamos a correr por aquí Perfecto Estamos en 25.000 puntos Estamos muy grandes En este momento A ver Estamos desgraciando aquí Con toda la zona Perfecto Vamos a agarrar También estos edificios De por aquí Uno para aquí Uno para mí Otro para mí Chicos El primer puesto Acaba de matar Al segundo puesto Y ahora nosotros Somos El tornado El segundo tornado Más grande Pero miren Qué tan grande Se está volviendo El rojo Está matando Literalmente Todos Y ahora quiere Venir a por mí Es por eso Que es el primer puesto Porque es el más poderoso Y no sé qué hacer Muchachos No sé qué hacer Simplemente Hay que tratar de correr Porque está viniendo En mi búsqueda Está viniendo En mi búsqueda Me quiere matar El primer puesto Es demasiado poderoso Por algo Es el primer puesto Muchachos Tenemos que correr Correr Y tratar de volvernos grandes Mientras corremos Porque no sé Está buscando Muchachos No puede ser No puede ser Es un Es un ambicioso Simplemente quiere poder Y simplemente quiere Volverse más grande Pero no importa Nosotros No les vamos a dar El lujo Luis No le va a dar el lujo De todavía Comerme Así que vamos a irnos Por acá Vamos a seguir avanzando Vamos a tratar De comernos Estas casas Estos bosques Para poder crecer más Pero mientras tanto Cumplimos nuestro objetivo De estar en el top De los tornados Y encima Sobre todo Estar en segundo puesto Porque alcanzar el primero Es muy difícil Vámonos Vamos a comernos Estas casas Y yo creo que Vamos a empezar A despedirnos Porque el sueño De ser top 1 Va a ser Muy 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 difícil Muchachos Simplemente nos queda Comernos Estas casas Comernos a la gente Que está tratando De huir el tornado Y ver Y ver Si podemos Comernos también Un tornado Aunque sea chiquito Que nos dé Más poder Y que no sé Nos haga Soñar Con que somos El tornado Más grande De este juego Así que ya sabemos Si les ha gustado Este video No olviden De dejarse De like Y suscribirse Para ver más videos Como este Y nos vemos Adiós